Gracias. 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 Bueno, Danori, Sequerri Casco, Ekepa. Bienvenidos a un auditoriac. Bueno, primero es lo que comentaba Miquel, que no soy el director de la Secretaría, soy de la representación de la Diputación en este caso, en el caso del Departamento de Presidencia. La verdad que da mucho gusto ver un auditorio, pues, prácticamente casi lleno en estos momentos, pero creo que a lo largo de la mañana se llenará. Y lo que da gusto es que ya, pues, bueno, es la sexta edición y con nosotros la tercera ya aquí. La verdad es que estamos contentos de recibiros aquí. Creo que esto, y os hemos transmitido yo unas seis veces que he estado con vosotros, por lo menos que es vuestra casa. Veo lo que vais a hablar a lo largo de la mañana y, la verdad, que encaja perfectamente en la parte de sensibilización que tiene todo este centro de conocimiento. A lo largo de esta semana, pues, ha habido cosas tan dispares como temas de seguridad, temas de administración pública, temas de un congreso tecnológico de bomberos en el propio centro de conocimiento. Y yo creo que hoy ya ha comentado Kepa, que vais a hablar desde trolls, aprende a hacer seguridad, perspectiva de género, temas gastronómicos. También me he dado cuenta, bueno, lo he oído a Begoña a la mañana en la radio y ya sé que ella por lo menos hablará bastante bien, porque ha salido bastante bien, por lo que ha comentado en la radio. Veo que son temas muy interesantísimos. Yo solo quiero dejar un mensaje por parte de Diputación en el sentido de la sensibilización, el uso de Internet. Creo que estamos, por lo menos desde mi parte y por parte de Diputación, abrimos la puerta a todos los profesionales, a todos los, pues, vamos a decir entusiastas de Internet, porque aquí creo que estáis de las dos partes, ¿no? Desde entusiastas, profesionales. Abríos la posibilidad de que, bueno, a través de lo que son las redes sociales hoy en día, lleguéis a nosotros de una manera más fácil y que sugiráis, que no os cortéis. Os digo claramente que esto no es un mensaje político. O sea, tenéis abierta mi puerta para cualquier tema de sensibilización, cualquier tema que nos digáis que podamos mejorar, cualquier tema que consideréis que podamos participar o incluso impulsar desde el propio centro, abierto. Luego me acordaré una foto desde esta perspectiva para que váis lo que es el auditorio, ni que váis a tener mi contacto ahí, mi Twitter ahí. Entonces, para cualquier cosa que tenga ahí, o sea, abierta la puerta para cualquier tipo de sugerencia. Nada más. Espero que sea una jornada, pues, fructífera para todos, que esté a la altura de las expectativas de que todos tenemos. Y yo, sin más, no voy a daros más la chapa. Os voy a sacar la foto para que la tengamos desde esta perspectiva. Y poco más. Si saludáis y reís un poquito, pues igual mejor. Venga, pues es que me gasto. La salida de la custe, eh. Aplausos. 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 Ahora nos corresponde a Julio Sandizarra, presidente de Internet Euskadi y a mi representación de un nutrido grupo de blogueras y blogueros de derecho, a mí como mi padre de Gaviria, aunque debiéramos contar ahora con el resto de la Junta que son quienes hacen posible todo esto. Hemos de agradecer brevemente toda la colaboración. Todo este evento se ejecuta con un presupuesto cero. Tenemos un tesorero, Alex Méndez, por allá, pero no tenemos tesoro. Nos sobra absolutamente todo esto, tejiendo lazos de amistad y contando con el trabajo de todas y de todos vosotros. En particular, es verdad que tenemos este sitio magnífico con un tamaño adecuado. Por tanto, hay que agradecer a Vizcaitic y a la Educación Foral de Vizcaya y también al Ayuntamiento de Derecho que nos ha donado los premios y que nos apoya en todo lo posible. En este caso, contamos con una primera colaboración, que es este panel de Pirendo y a quien también queremos agradecer este reconocimiento a este evento, este modesto evento de Euskadi. Ante todo, aquí están los protagonistas del día. Los protagonistas sois vosotras y vosotros. Esto lo hacéis vosotras. Esto no deja ser sin un punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Aquí estáis los de este año, excepto ponentes que algunos no se han inscrito. Ahí suman 101 personas que os habéis apuntado con nombres y apellidos. Si nosotros debiéramos poner los blogs que hay detrás, ya lo haremos con un poco de tiempo. Pero este es el casting. El protagonismo está a ese lado. Realmente creo que en el programa figura o figuramos hasta 42 nombres. Pero son los 60 restantes gente mucho más relevante que estéis ahí sentados. Ahí hay alcaldes, ahí hay directores, ahí hay bloggers de una influencia muy superior a los citados anteriormente. Descubrirles sentados a vuestro lado. Bueno, esta pequeña asociación que tiene unos años, el carnet número 2 lo tiene Álvaro. Lo tiene Blog de Bori. No sé dónde está ahora. Ahí está el fondo. Ahora os vamos a sentar aquí. Y él lo describe con su estilo periodístico que es dicho blog. Es un encuentro anual sin ninguna pretensión. Nunca mejor dicho, sino reunirnos. Realmente vosotros, tú, cada uno de vosotras y vosotros, sois quienes hacéis dicho blog. Os necesitamos para hacer dicho, para hacer educación, para hacer aprendizaje solidario, para trasladar igualdad y emprendizaje a la red, a nuestra realidad presencial y virtual. También hay que hablar que hay distintas asociaciones o grupos aquí. Y quizás, bueno, sin duda alguna, Internet Euskadi y su presidente Julio Sandizaga son los representantes igual más antiguos, más debidamente constituidos a través de Internet Euskadi. Pero caminamos a esa especie de fusión. En realidad los bloggers somos un poco artistas. Es un poco como escultores. Y es difícil agruparnos, porque cada uno queremos mantener celosamente nuestras identidades individuales. Que es lo que nos diferencia y lo que nos da sentido. Pero sí que vamos a trabajar cada vez de un modo más cohesionado, más fusionado. Y iniciativas distintas como la asociación blog de Euskadi, una de las posibles que podía haber. O Gecho Blog, que también tiene su antigüedad, o Internet Euskadi, caminan en esa dirección. Muy rápidamente. Queremos también anunciaros que la realidad del blog es un poco guadiana. Tiene momentos de mayor actividad, de menor actividad, aunque hay eventos casi ininterrumpidamente, semana a semana. Pero queremos anunciaros que desde Blogeo y desde Gecho Blog y desde Internet Euskadi vamos a relanzar todo un año político. Y nos gusta hablar de política lírica. Y tenemos ya programado con dos blogueras que están aquí. Bueno, Menchu no ha podido venir, con Noemí Pastor y Menchu. Y con otra. Una entrevista a dos alcaldes de dos partidos distintos, a ambos lados del Puente Vizcaya. Representantes de dos partidos que son más que centenarios. En un monumento a un patrimonio de la humanidad con más de 100 años. Y para replantearles, hay nuevas formas de hacer política, de hacer participación. Qué tenemos al respecto. Y esto será el inicio de más entrevistas. Sabéis que desde Política hemos entrevistado, yo que sé, a todos los que han podido ser de Nacaris, etc. Y vamos a seguir trabajando al respecto. Y necesitamos vuestra aportación. Hoy tendremos una mesa que conducirá a Juan Carlos Pérez sobre este tema. También queremos hablar de otro evento que habéis pedido, os ha pedido desde distintas instancias, de gente que hoy está aquí o otras muchas personas que no están aquí. Vamos a volver a hablar de educación. Y hay una convocatoria con Juan de la RAN, que sí está por aquí, con el espacio de Icaza colaborando, un espacio de Serendipia y demás, anunciaremos debidamente. Juan, si quieres comentar algo, pero con micrófono, porque no se oye... Bueno, la idea del espacio de Icaza colaborando es doble. Por un lado es descubrir que el coworking como tal no es algo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que la palabra Serendipity, la palabra Serendipia, que no me gusta nada, vamos a seguir usando Serendipi, funciona, es un espacio en el cual la gente se puede reunir, en el cual la gente puede hacer actividades como esta. Y en el que vamos a intentar de esa jornada, pues eso, hablar de educación, hablar de nuevas tecnologías, hablar de todo lo que se nos ocurra, o sea, que estáis todos invitados o los que creáis que os puede ser interesante estar allí. Y para que conozcáis también ese espacio, el que queremos de alguna forma, pues eso, que la gente se pueda reunir, la gente pueda estar, que la gente pueda un espacio, vamos a estar en una red, es una red de espacios que se llama Sit to Meet, que hay esos espacios tanto en Holanda como en Bélgica como en Alemania. Y el primero va a estar aquí, va a estar en Euskadi, va a estar en Bilbao, en la calle Alameda Mazarró, de esquina con Alameda Recalde. Pero bueno, ya os contaremos, ya os daremos nota de todo ello, para que lo conozcáis y para que entendáis todas las actividades y todo lo que se puede hacer. Es abierto, es libre, es gratuito, hay que hacer gratis, o sea, que aunque solo seas alguno de las por Bilbao y te vas a tomar un café, vas a poder estar allí para poderlo tomar y te vas a encontrar con gente, con referentes, con una herramienta, que también la vas a poder encontrar en internet, que se llama The Serendipity Machine, en el cual, pues bueno, todo el mundo pueda estar, todo el mundo se pueda conocer, puede estar dado de acta, puede estar de forma gratuita también, siempre hablo eso de gratis, luego ya vemos quién paga todo esto, pero bueno. Algún modelo de negocio tenemos que buscar por detrás y con esa herramienta, pues bueno, saber en todo momento si hay un referente, si hay alguien que me puede echar una mano, que me puede ayudar en algo y que al final, lo que hemos dicho siempre, lo gratuito, el dar la información, el software libre, todo eso, al final lo que hace es generar negocio, genera negocio y ese negocio, bueno, pues de alguna forma, ahí es donde estará la monetización, luego repercutirá en todo el sistema. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de todo ello. Gracias. Gracias Juan de la RAN. Vamos rápidamente con esta, también, entre otras de las visitas y retomando con ayuda de la blogosfera viajera o de turismo, que hoy en este evento anual no han tenido presencia, en otros casos han estado con mesas monográficas, pero de forma inmediata vamos a programar, bueno, para el mes de enero, porque vienen fechas un poco, una visita a un tesoro que tenemos muy cerca de Ghecho, en el centro, en Alames, en el centro de Vizcaya, a Torre Veluizada. Y para ello contamos con la sobrina del fundador de esta colección privada, una de las mejores, las cinco mejores, se dice, del mundo, 44 Rolls Royce, 45, ya me corrige, 77 coches clásicos, y toma la palabra María López Tapia de la Vía, sobrina de Miguel de la Vía, que nos va a ser la anfitrina en esta visita, que será gratuita y nos atenderán allí de una forma guía. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, para invitarlos a todos a tener una reunión en la Torre de Veluizada, muy pequeñita en el mes de enero, porque estas fechas ya son un poco ajustadas, y bueno, yo no sé si conocéis todos la Torre de Veluizada, bueno, es la pregunta fatídica, los que estáis aquí, ¿habéis oído hablar hasta ahora? Levanta la mano, por favor, los que la hacen cuenta, es que sí, 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 sí. Qué ilusión, porque es que justamente ayer salió publicado en la revista Traveller de Condenas, que la conoceréis, que hablando del cartel y las encartaciones, es la gran desconocida de Vizcaya, y quizás sí lo sea, y eso que es una comarca con grandísimos recursos naturales, culturales, y entre ellos, pues está la Torre de Veluizada, que guarda, pues aparte de la gran desconocida por el Museo de Coches, pero además la torre, pues guarda muchas, muchas historias, ¿no?, por la construcción, solo el relato de la construcción, pues es increíble, porque se hizo de manera totalmente artesanal, con cartelos gallegos, con... bueno, todo esto lo hizo, por supuesto, una persona encartada, de Galgames, que era mi tío, mi duele de la vida, y que empezó, pues como todo, pues con un lápiz y papel, haciendo un boceto, y salió lo que salió. Y luego cuando se ven las fotos de la Torre de Veluizada, pues se piensa, que está tan bien reconstruido todo, que se piensa que es una construcción nueva, y no. Lo único que había en la Torre de Veluizada era la torre central, un cubo, cuatro muros. Y bueno, hay muchísimas historias que contar al respecto, y os animo a todos a que lo visitéis. El día que vengáis, pues haremos una exposición, habrá un guía, que estuvo en las jornadas de patrimonio, y bueno, yo creo que puede ser algo muy interesante, conocéis los torches, mi historia de la Torre, y bueno, quedéis todos invitados, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo luego de coincidir con María López Tapia de la Vía, también va a venir a la comida, e inmediatamente abriremos las inscripciones para esto. Y poco más, terminando, este es un encuentro también, no solo de viejos bloggers, también de nuevos bloggers, de gente que quiera, y bloggers en sentido amplio, gente que quiera participar, por supuesto a través de micro-blogging, de redes sociales, o de cualquier forma, también en la realidad. También pediros que utilicéis el hashtag, hay que hecho blog, para, hay que lograr un trending topic, y esto cada vez es más difícil, siempre lo hemos logrado, pero con la duquesa de Alba y demás, pues estos tristes acontecimientos están complicados, a ver si Alonso no dice a qué escudería va o algo así, porque nos hunde la mañana. Y sin más, ahora toma la palabra Julio Usandizaga, presidente de Internet de Euskadi. Bueno, gracias, Miquel. Bueno, ya. Pues nada, muchas gracias, Miquel. Bueno, lo primero de todo, es decir que la intención de Internet de Euskadi en todo este tipo de eventos es colaborar, dar nuestro apoyo, tanto comunicación, cariño, horas, tiempo, con muchas ganas de hacer cosas, y obviamente nos vamos a colaborar con todas las inquietudes que tiene nuestro querido amigo Miquel, que son bastantes. Y bueno, la idea es colaborar tanto con The Show Blog, como con Blogueu, como con aquellas iniciativas que nos apetezca hacer, y que bueno, desde la asociación lo tenemos claro, que nuestra política es apoyaros en todo. Esto yo lo produjo en una frase, que ya lo decía aquí, Blas, solo no, pero con mis amigos sí. Entonces, esa es un poco la política que vamos a seguir y lo que queremos hacer. Y sobre todo, pues bueno, preguntar un poco los buenos usos de Internet y bueno, también hemos sacado un par de guías. También, bueno, un poquito de momento de spam, con vuestro permiso. Vamos a tener el día 27 en la sala de la ITB. Vamos a presentar los premios Uber, que bueno, otra vez, hemos cambiado un poco el formato y está basado más en proyectos que digamos en herramientas de los proyectos, o bien puede ser un blog o una página web, etcétera, etcétera, y bueno, pues educándonos un poco más a sectores, ¿no? Hemos mantenido dos premios, que es el de Euskara y Software Libre, que esos dos sí los seguimos manteniendo, pero bueno, los demás los hemos cambiado un poco y hemos hecho una pequeña novedadización de los premios. Y nada, tendremos a Alex Gimilalde, que va a ser el Marketing Head Manager de Twitter, y luego tendremos a Barinho, que es el presidente de Punto de Buso. No será un poco la apuesta en largo de ITB con el Punto de Buso, ¿no? Con el nuevo video. Y luego, bueno, la gran sorpresa también, pues que vamos a tenerlos a Torrenal, y bueno, pues estos a Torrenal van a ser bastante potentes. Pues vamos a contar con Didacli, Didacli que es un emprendedor bastante conocido, que nos va a venir a contar un poco qué es lo que va a venir en el tema del emprendimiento. Vamos a contar también con André Huera, que digamos que es un historiador de Internet, se ha dedicado a recorrer a todo el mundo, entrevistándose con toda la gente que ha tenido que ver con este mundo de Internet, ¿no? Y luego también nos contaremos con Maite Goyni, contaremos con Fernando Canales, contaremos con Miren Illaramendi de Mondragón Universitat de Art, y también contaremos con Asiera Rand, ¿vale? Que nos va a venir a traer alguno de sus juguetitos, y bueno, que es lo que va a venir en el tema de World Wars y demás. Entonces creo que va a ser muy interesante, será el día 2 de diciembre en Mondragón, porque bueno, también existen los pueblos, nosotros tenemos capitales y esas cosas, y bueno, también hay que hacer eventos en estos sitios. Y nada, y eso es un poco la idea, y bueno, desde aquí deciros que cualquier cosa que necesitéis, algún proyecto que os apetezca hacer, de evento y demás, pues bueno, podéis contar con la asociación, y bueno, yo personalmente, pues eso os invitaré a ayudar en todo lo que podamos. Y nada, y sobre todo, muchas gracias a vosotros por venir, aguantar la chapa que os acabo de dar y esas cosas, y nada, y nos vemos en redes sociales, y eso, cualquier cosa, pues ya estamos a la disposición. Gracias. Igual vamos a seguir con el programa, habrá tiempo de explicar cada una de las mesas, de las cinco mesas que van a aglutinar ámbitos distintos, y ahora lo que corresponde es en primer lugar por parte de Mónica, de la Junta, la entrega de los premios. Sabéis que por tercer año queremos seleccionar a un hombre y a una mujer, a una mujer y a un hombre, que destaquen en el mundo de la blogosfera o de la micro blogosfera, gente que tenga una actitud por una parte colaboradora y participativa, y en este año desde la Junta de Hecho Blog, igual trataremos de hacer que la selección también sea más participativa, aunque los premiados y las premiades sois quienes acudís aquí, bueno, en este año vamos a destacar y vamos a darles pedir que tomen la palabra por una parte Begoña Beristain, Begoña, si es tan amable de acercarte, y Juan Ignacio Pérez Iglesias que también debe estar ahí. Sí, por favor, adelante. Bueno, acercaros para hablar, por favor. Entrega los premios Mónica Mediavilla que es la secretaria de Hecho Blog y Julio Salvizato. Gracias. Begoña también nos va a conducir como ha hecho en alguna ocasión anterior el resto del programa. Eso ya sería capaz de hacer más. Eso es lo que se llama optimización de recursos llevado al extremo, ¿no? Pero bueno, así es esto. Pues nada, la verdad es que yo solo quiero agradecer a Internet de Euskadi y a Rachel Blog y a Skytic y bueno, pues a todos los que habéis permitido que yo esté aquí esta mañana, ¿no? Agradeciendo este premio pues que ha sido una sorpresa absoluta y que además me hace especial ilusión compartirlo con Juan Ignacio porque hemos compartido muchas horas de radio y porque es un referente, ¿no? En las redes y en la logosfera y estar aquí sentada en la misma mesa que él recibiendo el mismo premio pues la verdad es que es un orgullo. Pues yo siempre digo que mi trabajo que mi trabajo en las redes sociales es un poco como propia vida, ¿no? Y como mi propio trabajo en la radio. Mi timeline es más o menos un magazine en el que podemos encontrar de todo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues esas facetas en las que yo distribuyo mi tiempo y mi vida, mi faceta deportiva, mi faceta solidaria, mi faceta de periodista y bueno, pues que si a alguien le parece interesante y se para y lo lee y abre los enlaces pues solo con eso pues ya está cumplido, ¿no? El deseo que yo tengo a la hora de enfrentarme a las redes sociales. O sea que nada, agradecerlo mucho a todos los que siguen las cosas que yo cuento que unos días serán más interesantes otros días serán menos pero desde luego que lo hago con muchas ganas, con mucho cariño y sobre todo por la intención de hacerlo bien. Y si un poquito al menos lo consigo pues eres muy feliz con eso. Muchísimas gracias. Yo también voy a hacer como degoña como dego agradeciendo este premio que yo venía pensando lo mismo que es curioso, ¿no? Porque efectivamente hemos compartido un montón de horas cuando hablábamos de animales allí en el programa de degoña por las tardes y venía pensando también que me hace bueno, el premio lógicamente me hace ilusión, ¿no? Pero me hace una ilusión bastante graciosa porque es la primera que me dan un premio o un reconocimiento o lo que sea por procrastinar, ¿no? Esto es... porque verdaderamente uno lo que hace en las redes sociales es eso, ¿no? Y me pasa también según está hablando ella me pasa lo que lo que dice ella, ¿no? Que hay un momento en que se produce una especie como de mezcla de diferentes esferas y ya no tienes nada claro en cada momento qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si estás haciendo una cosa que la haces pues porque porque te gusta porque estás aficionado en fin porque es lo tuyo o incluso ya se mezcla con tu propia actividad profesional en mi caso es evidente porque bueno yo en esto de los blogs empecé haciendo divulgación de biología animal en euskera luego empecé a hacer en castellano pero de biología animal luego me pasé a los seres humanos y así en plan aficionado pero al final acabo convirtiendo los blogs y en general las herramientas de la blogosfera en un... y de internet de redes sociales Twitter, Facebook, etc. en una herramienta de trabajo para mí es en este momento una herramienta poderosísima de trabajo yo a través de los medios de la Cártela de Cultura Científica que están aquí es todo esto que aparece aquí que son los medios que publica la cártela que cada uno tiene un objetivo y cumple una función determinada pues con esto estamos llegando a todo el mundo y es la principal herramienta de comunicación y de difusión de conocimiento de cultura científica pues he ido desplazando mi actividad de lo más estrictamente personal que eran mis aficiones en relación con la biología animal la biología humana etc. la naturaleza humana a una esfera ya mucho más relacionada con mi actividad como coordinador de la Cártela de Cultura Científica entonces eso no deja de ser una suerte enorme ¿no? es una suerte enorme poder poderse uno dedicar a lo que le gusta en su trabajo y además utilizando estas herramientas que por otro lado por esa mezcla de la que hablaba antes te permiten interaccionar con gente yo esta mañana se lo oía decir a Bebo en la radio lo estabas comentando en Onda Vasca ¿no? que es muy curioso porque quizás una de las cosas más interesantes que tiene la participación en redes sociales es que estabas conociendo un montón de gente a la que no conocías que resulta ser fabulosa ¿no? con la que tienes un montón de cosas en común que no sospechabas a priori y bueno pues entonces cuando te dan un premio por esto por todas estas cosas tan buenas a las que como diría una amiga mía no le doy más que ventajas pues estoy encantado súper agradecido y nada más espero que sea también vamos a ver como comentamos anteriormente hace tres años que damos estos premios estas tres parejas de premiados que quiero recordar que fue Lorena Fernández Loreta Ur que luego va a venir y el propio alcalde Imanolanda el segundo año fueron Fernando Canales e Iludi Nor que creo que bueno también vamos a tener ocasión de darles no sé si a Iludi parecía que quizás sí ya somos trending topic nos dicen o sea que enhorabuena gracias gracias a todos pero anteriormente a todo esto es cierto que también desde Hecho Blog desde esta modesta agrupación de unas pocas amigas y amigos hicimos una selección también de bloggers y de bloggers vascas y vascos que nos habían acompañado y les destacamos en unas citas aparte del encuentro anual hay unas citas que a veces hemos interrumpido citas de Hecho Blog hemos hecho un poco de todo hemos hecho gastronomía y entre estas citas de Hecho Blog hemos disfrutado de dos de los bloggers en este caso la igualdad de género no se mantiene pero queremos darle la palabra porque han tenido una especial colaboración estrecha a quienes probablemente y esto es muy subjetivo y gracias a Dios que es subjetivo y que hoy nos acompañan y que les hemos pedido y que nos agradecer siempre nos han acompañado pero algunos viviendo de Madrid como José Antonio del Moral y Julen y tú les vamos a pedir también que tomen la palabra ellos no son premios han hecho Blog en esta modalidad reciente pero han sido seleccionados junto con otros muchos Yuri Morejón probablemente un asesor de Hillary Clinton en una campaña electoral que creo que está por Euskadi estos días porque hemos tenido casi coincidimos con él hasta gente muy distinta entonces vamos a pedir a ambos que brevemente nos deleiten con sus palabras al igual que lo han hecho en este momento Begoña Beristain José A y Julen por favor me acabo de enterar de que tengo que hablar de ganancia que es mi blog así que bueno voy a dedicarle solamente un segundo porque ganancia tiene ya muchos años antes llamábamos Cibir Eskadi tiene ya 17 años yo creo y ni siquiera era blog cuando nació evidentemente y ahora es un negocio así que yo no puedo contar aquí las maravillas de la serendipia y demás porque yo lo hago para ganar dinero tengo un registro la gente paga para leerlo y afortunadamente están pagando muchos ahora esto lo llaman crowdsourcing creo o crowdfunding y bueno lo único que puedo hacer es animaros a que si alguno cree que tiene algo que contar y cree que eso tiene que costar algo porque le cuesta un tiempo hacerlo y quiere rentabilizar ese tiempo pues que se anime a cobrar porque yo os puedo asegurar que funciona y eso que yo escribo solamente de cosas de Euskadi así que si escribes de cosas de todo el mundo pues probablemente funciona mucho mejor vale hasta aquí hasta aquí la parte la parte que me ha obligado Miquel y ahora os como a mí me gusta ser reivindicativo y quejica pues ahora cuento algo que no tiene nada que ver con lo que me ha pedido hoy Miquel me da pena que estando en GECO no se premia a blogueros de GECO así que hago un llamamiento a reivindicar el nacionalismo GECO que creo que está muy poco reivindicado porque en GECO seguro que hay blogueros fantásticos y magníficos como hay gente de otro tipo pues el otro día asesinaron a un actor de GECO que por antes no nos habíamos enterado que era de GECO si no hubiera muerto y hay un señor por ahí que quiere ser el presidente de los empresarios y que nació también por aquí o sea que fijaos si hay gente en GECO relevante seguro que en la blogosfera también y luego por otra parte pues reivindicar también a un bloguero de GECO que no sé por qué nunca le veo ningún evento que estorbe yo os animo a que el año que viene le metáis en las quinielas porque seguro que causaría cierta polémica pero creo que al margen de la polémica y de que su actividad pueda ser un poco tabú yo creo que es una persona que lleva también blogueando desde hace muchos más de 10 años y que Francia se merezca un reconocimiento de algún tipo así que hasta aquí hasta aquí mi pequeña mi pequeña intervención vale gracias gracias bueno si lo es todo lo que yo creo que tendría su cierta bueno en primer lugar pues agradecerle a Miquel que esta vez que te suban aquí te da una sensación tal vez como lo presentabas que sea como decir yo tengo una gran trayectoria y tal porque somos ya señores que hemos cumplido 50 años y esas cosas y tal y que por insistencia más que otra cosa consiguió cierto reconocimiento bueno yo a diferencia de José Antonio pues no no hago pasta con el blog o con otras cosas y en esta práctica me gustaría solamente compartir una una historieta vale ya que si te vas haciendo mayor empiezas a hacer con el blog empiezas a compartir historietas y tal pues os cuento una y luego sacamos moraleja vale entonces entonces nos colocamos allá por mil por mil novecientos noventa y ocho una cosa así entonces yo estaba trabajando en una empresa aquí en Gármica que se llama Mayer que es una empresa que pertenece a la corporación Mondragón no sé qué perteneciendo y en aquel entonces nos dedicábamos a las cosas físicas y tangibles es decir pues trabajábamos en plata en el taller tratando de que las cosas estuvieran mejor organizadas de que la gente que está ocurriendo ahí en el taller pues tuviera las cosas a mano bien dispuestas con unas instalaciones pues que estuvieran como Dios manda funcionando y demás eso lo llamamos 5S entonces cuando hacías esas cosas pues te parabas a ver digamos con la dinámica hasta todos los días a veces había cosas que no veías pero cuando decías ese tipo de actividades que te parabas porque tenía un compañero trabajaba con tres personas dentro de mi equipo y teníamos uno a José Luis que este era un final de darse cuenta de cosas que casi me estaba cuenta por ejemplo imagínate que estéis en un taller en aquel entonces teníamos estas fuentes que son como las dos partes estas caprietas y tal y te salió un chorrito y tal pues había un montón de ellas por la faz entonces este hombre un día dando una vuelta por la planta se dio cuenta de que por la parte de abajo del grifo o sea donde salía agua había una capa de mugre de color verde bastante considerable y esto nadie lo ve estoy aquí trabajando y nadie lo ve entonces coge el tío hizo una fotografía una fotografía con zoom donde ese pitorrito ese pepe mintray de repente cuando estabas en el consejo de dirección con una pantalla de este estilo pues ahí con el zoom bien colocado aparecía una cosa mugre y color verde debajo de eso decía pues señores esta es la fábrica que tenemos ven ustedes aquí este de este tenemos esto como se puede convivir con ellos a quien le parece que esto es un problema esto no es un problema para nadie vale seguíamos por ejemplo en una fábrica típica de estas que todo entiendas a 100 por hora pues las carreteras elevadoras las fendings que uno para otro pues estaban dando golpes con las esquinas ahí no pasa nada pues como hay turista y tal pues está dando golpes con las esquinas eso que hace pues que tienes un montón de gollos tienes claro depende de donde estén esos golpes pues puedes ser más delicados o menos delicados estás hablando de un almacén por ejemplo en cinco alturas y ves que ahora tienes un golpe abajo entonces este hombre José Luis se dedicaba también a hacer fotografías y detalles cuando era capaz de colocar por ejemplo 20 diapositivas seguidas con golpes en la fábrica con Astenvik entonces caíamos en la cuenta que teníamos un problema para ver a qué viene toda esta historia creo que unas cosas más importantes que tenemos cuando digamos queremos expresar cierto cariño por las cosas no perder el sentido crítico muchas veces el sentido crítico se activa cuando detectas que hay un problema si algo no consideras que es un problema pues probablemente no hablas de ello y digamos que vamos todos pues bueno pues como si tal cosa hoy es sábado antes de ayer estuve en una reunión donde había por ejemplo gente afectada por hipersensibilidad electromagnética ¿sabéis lo que es eso? un asunto muy complicado es algo que hay gente que lo padece pues de la etiología es bastante complicada las causas y demás ¿no? pero quiere decir que por ejemplo es gente que no puede viajar en metro en este momento ¿por qué? pues porque estamos activando por todos los sitios pues ondas y es gente que existe o sea como nosotros cuando vas a esa reunión te pide que por favor apagas el móvil y no tengas wifi y digo pues esta fecha también existe ¿no? y es un mundo que tenemos aquí alrededor ¿no? tenemos a cuánta gente la afecta pero que es una realidad ¿no? o por ejemplo cuando estamos hablando de nuestros datos personales ¿no? ¿sabéis quiénes son las compañías que más multas reciben al año con diferencia por entendimiento semi-organica de protección de datos personales ¿no? ¿quién se ve yendo? las compañías que nosotros están salientes en telecomunicaciones ¿no? el Vodafone el Telefónica y no sé qué ¿no? y yo creo que eso es algo importante ¿no? aunque estemos metidos en toda esta vorágine o sea no perdamos la referencia de que tenemos que activar sentido crítico porque muchas veces si no pues al final vas en una historia donde todo parece bonito donde todo circula muy bien donde todo es chupi guay y al final dices ostras pues pues solamente era esto en sentido de moraleja ¿no? es decir pues a lo mejor hoy en día algo que nos conviene a todas y a todos es tener levantadas las alertas desde el punto de vista de sentido crítico porque creo que es algo que nos hace bien ¿no? y sin más pues solamente este es el mensaje aplausos y ya para terminar este bloque inicial y dar paso a la mesa de trolls que habría que matizar Cristina Juesas Maripucci decía que igual es una es el sentido que le queríamos dar es un término polisémico los cuatro trolls que les hemos llamado así queremos que sean agitadores que sean con todo respeto para Alberto Cabello Pixelillo para Álvaro Borges Bloz de Bori y para Miquel Ortiz de Echevarría Estabay o sea que ya está por ahí me imagino no quiero ni leerlo ¿no? a ver lo grande de los trending topics es lo más cercano a Torre que tenemos con quien hemos intentado contactar pero no sabemos si contaríamos con apoyo institucional si le hicieron pero sin duda es un referente en mi historia pero ahora en otro lado todo es naturaleza humana queremos agradecer especialmente la presencia de Alberto Medrano un bilbaíno bilbaíno morría que nos va a proponer una red la red de los seres humanos un tema que con el que estamos trabajando incluso en un proyecto de gastirequia del departamento de educación y de presidencia del gobierno vasco pero es un proyecto suyo sumamente ambicioso del que hoy tenemos que conseguir 101 seguidores más Alberto adelante un aplauso bueno buenos gracias a todos y entre todo muchísimas gracias Junker por esta invitación en este foro tan exclusivo y bueno algunos de vosotros creo que ya conocíais esta red para los que no os invito a conocerla digimasnetro.com o más fácil podéis entrar en de THN punto B de Bilbao esto ha nacido en Bilbao para para llevarte los brincones de la tierra la red de los seres humanos es una red social que creo que hacía falta y que tiene un nicho muy específico es el nicho de la ética y los valores ahora que está tan tan de moda la falta de valores que tenemos en la sociedad todos los días nos despertamos con casos de corrupción nos despertamos con que financieros políticos y de todo tipo de empresas pues hacen cosas que no nos gustan y que la ciudadanía parece que estamos al margen de todo bueno pues ya existen plataformas como lo hacéis de empoderamiento de personas bueno pues The Humanist Network nace como dice Miquel con una ambición muy grande que es de aglutinar a todas aquellas personas a todos aquellos seres humanos que somos todos que tenemos conciencia social y que realmente queremos cambiar el mundo en The Humanist Network vamos a hacer tres cosas es humanizar es calificar y es actuar lo primero que invitamos es que humanicemos el mundo entre todos independientemente de nuestra ideología política independientemente de nuestra baza de donde vengamos creo que necesitamos que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos que muchas veces lo tenemos escondido entonces The Humanist Network es una red social con características transversales Facebook, Twitter cualquiera de vosotros lo vais a conocer lo vais a manejar perfectamente pero tiene características particulares verticales muy específicas en The Humanist Network vas a poder hacer cosas que no puedes hacer prácticamente en ninguna red social como es categorizar los posts entonces lo primero que haces es enviar posts humanos por defecto aquí se escribe todo con una trascendencia mucho mayor que cualquier otra red social aquí lo que puedes hacer es dar las gracias algo tan fácil tan sencillo y tan barato y todos nos comemos la cabeza desde el punto de vista de marketing a ver cómo impactamos a nuestros clientes y a los demás algo tan sencillo como dar las gracias es algo que hacemos muy poquito de hecho los coaches americanos sobre todo dicen que deberíamos pasar 15 minutos al día a 20 dando agradecimiento a los demás algo que te impacta mucho bueno pues en The Humanist Network tú puedes directamente escribir una entrada dando gracias a otros o pidiendo perdón de tal manera que va a aparecer Alberto Medrano ha dado las gracias a José Antonio del Moral o ha dado las gracias a Miquel o a quien sea y luego otra cosa que puedes hacer también muy fácil de hacer pero que no hacemos apenas o nada es publicar buenas acciones igual que en Facebook pues a todos nos encanta sacar las fotos con las cervezas nuestros amigos es subirlas a Facebook para dar envidia de noviembre lo estamos pasando es un tema social y está fenomenal bueno pues en The Humanist Network es todo mucho más trascendente aquí invitamos os invitamos os invito a que podéis publicar buenas acciones que hacemos todos los días o muy a menudo pero yo creo que ni siquiera les damos valor ni nos damos cuenta que hacemos buenas acciones entonces tú puedes decir pues hoy ayuda a un amigo he hecho cualquier cosa entonces estoy orgulloso entonces publico una buena acción subes tu foto o lo que sea y luego hay una cosa también importante que esté hecho como nació como nació The Humanist Network es el concepto de perfil humano aquí frente al perfil social de Facebook el perfil profesional de LinkedIn aquí le hemos llamado perfil humano porque es el perfil más importante bueno pues aquí lo que puedes rellenar en el editor de tu perfil es lo que hemos denominado el manifiesto vital el manifiesto vital es quién eres tú realmente cómo te defines ante el mundo entonces aquí puedes decir cosas que no dices sino en una torre social como por ejemplo qué ideas tienes para acabar en el mundo aquí puedes decir qué acciones solidarias soles hacer como realmente eres tú aquí puedes decir qué te hace reír qué te hace llorar qué te entristece qué te internece bueno pues son cosas que pues nos da mucha vergüenza decirlo sobre todo a los vascos que somos muy nuestros pero que realmente por supuesto es libre de que alguno hace lo que quiera pero si vais a buscar mi perfil Alberto Medrano pues obviamente yo soy el fundador y soy el primero pues de alguna manera se ha atrevido a mostrarle al mundo como soy incluso hay un vídeo yo me he grabado que todavía no tiene la capacidad de la red social de subir vídeos porque vos sabéis es carísimo lo haremos cuando tengamos más más inversión pero tú te grabas un vídeo en Youtube con tu smartphone lo subes y pones la URL y donde yo en tres minutos pues me presento yo Alberto Medrano quién soy delante del mundo pero yo a nivel personal de lo más saco lo más dentro de mí voy a decir quién soy yo para que todo el mundo me conozca bueno pues eso es lo que hemos denominado un manifiesto vital lo siguiente que podemos hacer en Digimax Network es lo que hemos llevado calificar yo estoy trabajando en muchas empresas en redes multinacionales y una de ellas es la famosa Standard & Poor's que conoceréis todos como la gran agencia de calificación crediticia y bueno pues también se ha excusado mucho este tipo de agencias de que emiten opiniones y como sabéis mueven los métodos financieros tiran la bolsa son opiniones absolutamente subjetivas de analistas y que nosotros siempre no nos enteramos de nada ni participamos bueno pues en Digimax Network es al revés aquí el empoderamiento y el poder lo tenemos las personas bueno pues aquí el Standard & Poor's somos todos y cada uno de nosotros porque nosotros somos los que vamos a poner una nota a las marcas a las empresas a los políticos a las organizaciones y es una marca una nota que les vamos a poner en términos de algo que yo considero que es lo más importante que es la humanidad como de humanos como de éticos creemos que es una marca y como sabéis hay muchas plataformas de valoración de productos y servicios TripAdvisor por ejemplo vamos todos a viajar y lo que hacemos es buscar un hotel buscar un restaurante porque nos fiamos de las opiniones de desconocidos pero son todo opiniones sobre productos y servicios me ha gustado el hotel me ha gustado el desayuno el restaurante pero que no existe hasta ahora he viajado mucho por Estados Unidos y por Europa es una plataforma vertical como esta donde yo puedo decir cómo me han tratado a mí como persona al margen del producto o servicio bueno pues eso es lo que hemos denominado el rating humano y fijaros que cosas estamos descubriendo y estoy descubriendo a lo largo de este proceso que cada día que pasa si cabe es más sorprendente positivamente es que el keyword rating humano al final no existe en internet más que de humansnet hay ratings crediticios tenemos la judicialidad del gobierno vasco AENOR hay un montón de agencias que hacen valoraciones que llaman un rating bueno pues el concepto rating humano que debería ser a mí me parece lo más evidente o sea antes de tu rating crediticio o qué tipo de productos tienes a mí lo que me interesa es saber quién eres tú desde el punto de vista ético bueno pues si te creáis rating humano human rating en internet solo hay una entrada que corresponde a la NASA hay un PDF de la NASA donde explica que el análisis que hace la NASA a los astronautas antes de llegar al espacio porque llaman rating humano pero el keyword como tal no existe entonces esta red es tan poderosa o va a ser tan poderosa y vosotros quiero que me ayudéis y espero que seáis partíficos de este movimiento humanista que tú tecleas rating humano Coca-Cola y sale el perfil de Coca-Cola en DigiUmanesnet pues fijaros las entradas millones de entradas que tiene que tener Coca-Cola en Google como aquí he buscado bueno pues dependiendo en qué búsqueda hacéis o en qué navegador igual estáis en tercera y quinta posición a mí sale el primero el primer perfil es el de Coca-Cola porque una de las grandes ventajas que como sabéis tiene las redes sociales y en particular también de Humans Network es que cualquiera puede crear el perfil de una marca de tal manera que yo quiero hablar con Coca-Cola o quiero decir algo sobre Coca-Cola o sobre Luba o sobre el restaurante de aquí enfrente y si no está en un minuto lo creo un minuto no en 10 segundos porque meto su usuario su nombre y automáticamente está creado el perfil de Coca-Cola en las redes de los seres humanos algo que ya se puede hacer en las redes sociales usted que hay en Facebook el marrón Rajoy tenéis 25 tenéis el marrón Rajoy perfil oficial certificado y luego tenéis marrón Rajoy dimisión o marrón Rajoy te quiero o lo que sea bueno pues en dirección más natura es igual cualquiera podemos crear un perfil pero lo que sí vamos a evitar que no tiene sentido es que haya duplicidades es decir si hay un perfil del BVA está en el BVA no tiene sentido que haya más porque queremos que la gente hable con y del BVA entonces hay estamos todavía en beta en navidades ya lo vamos a quitar y os invito a todos los que estéis aquí a que obviamente ayudéis a difundir este movimiento estamos unas 600 personas que ha habido un boca a oreja desde hace un año que lo lanzamos en la Universidad de Justo y hay 900 perfiles entonces pues está creado el perfil de Mark Zuckerberg está creado el perfil de la NASA está creado el perfil de Mandela está creado el perfil de Coca-Cola de mucha gente y por supuesto de políticos entonces además de calificar aquí podemos interactuar con las marcas podemos mandarles una pregunta podemos mandarles una sugerencia podemos mandarles una queja y podemos mandarles una petición conocéis la plataforma mundialmente famosa Change.org es una plataforma de empoderamiento a las personas que tiene a 70 millones de usuarios en todo el mundo bueno pues con la humildad con la que tenemos que nacer pero bueno para ser un soporte privado realmente Digiúmas Network es mucho más potente que Change porque Change solo puedes hacer una cosa son peticiones como sabéis Change haces una petición la gente la vota y vas con 5.000 o 200.000 firmas al mundo offline a ganar causas todos los días porque pues en Digiúmas Network puedes hacer peticiones pero puedes hacer muchas más cosas si yo te creo que quejas a recibir un banco o que agradecimientos que puedes hacer un agradecimiento a una empresa a un proyecto a quien sea y lo buscas en Twitter o en Facebook o está deslavazado no hay una sección para eso si llamarlo Digiúmas Network y cada día estamos siendo mejor indexados por Google y el resto de buscadores tú vas a teclear quejas a Bank Inter y vas a ir a la sección de Bank Inter dentro de su muro y vas a tener quejas o vas a tener agradecimientos o vas a tener sugerencias y por supuesto vas a tener el rating humano de tal manera que lo que aspiramos es a convertirnos en la plataforma mundial líder en valoración de la ética que seamos la red social de la ética de tal manera que cuando tú vas a internet a buscar producto y servicio irás a foros especializados irás a diferentes webs irás igual a LinkedIn a ver el perfil pero si quieres saber qué opina la gente sobre la ética de una marca pues irás a la red de los seres humanos donde todos vamos a exponer nuestra visión sobre esa marca y al final tú sacas tus conclusiones para determinar si tú quieres trabajar con esa marca o quieres comprar esos productos o quieres apoyar a una organización social o quieres votar a un partido político entonces humanizamos calificamos y al final actuamos como aparece en la JOM vamos a actuar obviamente tenemos que cerrar el círculo actuar o enfocamos de dos maneras uno seamos consecuentes con la filosofía de la red de los seres humanos y castiguemos a los inhumanos y premiemos a los humanos la forma que a mí se me ocurrió hace ya tres años de cómo aportar mi granito de arena para cambiar este mundo es vamos a forzar los cambios vamos a ayudar a las marcas a que se humanicen porque yo parto de la convicción personal y cada día no es ya una convicción sino que lo dicen las estadísticas en las encuestas es que el Sábado nos ha traído bueno la crisis financiera es una crisis de valores es un despertar un despertar de conciencia y las encuestas dicen a nivel mundial que cada día más nos preocupamos de quién está de hacer una empresa no más allá de productos y servicios hay la última encuesta de Estados Unidos dice que el 90% de los consultados 10.000 personas en 10 países dicen que igualdad de calidad de precio entre dos marcas eligen aquella que consideren más ética entonces es un hecho y los avicios departamentos de marketing y comunicación por supuesto RSC de las empresas ya cada día nos hablan menos de productos nos hablan menos de sus características técnicas y nos hablan de la imagen que quieren transmitir la fundación que son los botones de interrupción Iberdrola Verde ahora Endesa la campaña que está haciendo para captar inversores para contraponer el efecto de Iberdrola porque dicen que van a invertir en España es todo imagen imagen, imagen, imagen para dar y todo el mundo habla de las personas todo el mundo se leña la boca hablando de las personas lo mismo como el gobierno vasco por el que estoy hablando últimamente bastante y espero que sea pionero pues habla compromiso con las personas el BVA habla de un futuro mejor para las personas ING ha cambiado el eslogan de Fresh Banking a People in Progress entonces a todo el mundo se leña la boca hablando de personas bueno pues entonces hemos llegado nosotros y hemos dicho bueno pues demuestra que realmente lo más importante para las personas nuestro eslogan es Because what matters most is people ¿Por qué he dicho más network? porque lo más importante son las personas algo que es evidentemente obvio pero que los tiempos se corren hay que recordarlo entonces actual invitamos a que seamos todos activistas y que ayudemos y forcemos a las marcas a que se conviertan en humanos porque en el siglo XXI en el momento actual si no eres humano ante todo me da igual que seas una empresa de telecomunicaciones que seas un banco que seas una zapatería que seas un bar si no me demuestras que eres humano es que no vas a triunfar en el mercado y estás abocado a la desaparición a la extinción entonces vamos a actuar de esa manera y también invitamos a que todos los miembros de The Humans Network colaboremos con organizaciones sociales en el perfil de una organización social vamos a poner un botón de colaborar para que una vez que estoy hablando o bien un perfil de una organización pueda directamente desde ahí clicar que me llevará a una página de crowdfunding o me llevará a donde sea pero que directamente en la red de los seres humanos pueda actuar pueda cerrar el círculo y pueda aportar mi granuto de arena al cambio social entonces bueno esto es largados seres humanos llevo seis meses hablando directamente con grandísimas empresas del Estado y aquí de Uscari y la verdad es que prácticamente el 100% reconocen que hacía falta esta red social que parece mentira con las miles de redes sociales que hay en el mundo ninguna hasta ahora estaba verticalizada en el sector de la ética y os puedo decir que bancos como ING pues es el primer banco del mundo que ya se está creando un perfil porque el director de RSC Chema Palomares cuando vio esto dijo es que esto es lo que yo necesito es un canal de comunicación para mí para demostrar que mi banco o el banco que yo represento es humano porque piensan las personas y los departamentos de RSC siempre meten sus contenidos en blogs en web pero no había un sitio hasta ahora donde fuese un canal de comunicación vertical donde las marcas puedan transmitir los valores asociados a ellos y de hecho hay cuatro tipos de perfiles en The Humanist Network que está recogida toda la sociedad tú te registras con una persona como pasa en Facebook por ejemplo y luego tú das de alta a otros perfiles pues tú puedes dar de alta tú como profesional pues si sabes actividad económica tienes que dar cuentas a la sociedad o puedes dar de alta a tu empresa entonces yo Alberto Medano da de alta a mi empresa que es The Humanist Network luego puedes dar de alta a otro tipo de perfil que es el tercer sector una organización tu organización vecinal tu grupo de amigos tu ONG lo que sea y luego puedes dar de alta a una entidad pública o un político de tal manera que están recogidos los cuatro agentes de la sociedad es decir uno las personas está la red de los seres humanos luego está el sector privado empresas y profesionales el sector público todo tipo de entidades públicas partidos políticos y políticos y el tercer sector organizaciones entonces al sector público ¿qué les invitamos? obviamente bueno pues les invitamos a venir aquí estoy hablando por el gobierno vasco y el otro día estuve con Luis Petricorena que es el director del gobierno vasco de gobierno abierto de ILEQUIAC por la CERES de la iniciativa bueno pues esto le dije Luis el concepto es muy parecido a ILEQUIAC tenéis que hablar con la ciudadanía pero por concepto y por defecto pues la gente es muy reacia muy susceptible a que tú seas te has notado casi ningún tipo de sexo pues si la plataforma es tuya pues a mí quien me dice que tú los comentarios que la ciudadanía te hace pues los puedes obviar o tal porque la plataforma es tuya sin embargo si vas a una plataforma independiente como la dos seres humanos nadie te puede acusar de que estés manipulando nada y encima hay unas funcionalidades creadas específicamente para que la gente hable contigo y lo mismo te dé un agradecimiento que te dé alguna queja te dé alguna tipición y te dé la IT entonces la vez que eso es muy impactado y está pensando que realmente ese siguiente paso de ILEQUIAC es ILEQUIAC pero en una plataforma independiente por lo cual a los gobiernos a las entidades públicas a los políticos les ofrecemos realmente demostrar los que son humanos y aplicar a las claves el concepto de gobierno abierto a las empresas les ofrecemos la posibilidad de tener un canal de comunicación vertical a través del cual transmitir los valores asociados a su marca independientemente de que actividad como digo ING ya está confirmado y pues Fundación Banking también por ejemplo la Fundación ADECO con muchas fundaciones que realmente están viendo en esto la oportunidad de crear entre todos un mercado ético un mercado verdaderamente ético donde aquí el poder es de las personas y donde todo el mundo está expuesto a lo que las personas digamos y al final cada uno sacará sus conclusiones y luego las organizaciones sociales por eso ofrecemos también que tengan la posibilidad de tener transparencia sabéis hay mucho también debate respecto a las ONGs pues yo y con alguno compañero de las ONGs pues siempre nos quejamos de que das dinero y luego no sabes a dónde va eso te informan de los proyectos tal a ver dónde se invierte eso pues primero tienes que tener muchísima transparencia pero además una característica importante de la red de los seres humanos es que puedes dar alta no solamente a organizaciones sino a proyectos de tal manera que esto ya se puede hacer en Facebook en Facebook ya sabes que en otras páginas de causas no es lo más utilizado a mí me parece importantísimo que si alguien me pide dinero o me pide colaboración sobre un proyecto de crear una escuela en China no sé qué pues que crea un perfil para que me esté informando si yo en mi dinero o lo que sea pues todos los días puedes estar informando sobre la evolución de ese proyecto de tal manera que es dar vida al proyecto pues es una de las funciones también que podemos dar y Alberto ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, por supuesto por favor luego vais a tener tiempo también de coincidir con el sí me ha gustado Diego Martona me ha gustado 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 te quería hacer una pregunta un poco de abogado del diablo venga de verdad que es muy necesario esta red porque estamos viendo que el mundo está muy desineralizado correcto pero ¿por qué se van a meter las empresas? las empresas hasta ahora dan la sensación o venden una imagen de me preocupo por ti pues cuantas veces hemos recordado esos posts de los bancos diciendo yo me preocupo por ti las cuentas están abiertas pues hay tu banco y luego te desahucio ¿no? entonces pues puedes seguir con esa línea ¿no? yo con la publicidad doy una imagen falsa pero voy a centrar mis esfuerzos en eso en darme imagen aunque sea ficticia y sigo con mis prácticas de conseguir beneficios los máximos a toda costa un poquito por ahí ¿no? un poquito creo que es una buena pregunta hay dos aspectos uno que esta red social ha salido perfectamente ha nacido para desenmascarar a todos aquellos que nos piden vender entre comillas la moto de que hacen cosas buenas entonces aquí nosotros tenemos el poder que nos hace desenmascarar por lo cual si tú me dices los bancos que no yo digo un sector financiero que hacen muchas cosas en el mundo de la RSC yo les diré mis cuentos ya los que estás vendiendo preferentes a mí demuéstrame que eres humano devolviendo el dinero que has robado a señores mayores a mucha gente y es la única manera no me digas que has invertido 100.000 euros en educación en no sé qué realmente es eso entonces esto precisamente nace para que nadie se pueda esconder y todos podamos valorar esas cosas entonces efectivamente para los bancos o para las empresas en general esto supone un riesgo y una oportunidad yo las conversaciones que yo he tenido desde hace meses como os digo les digo lo primero que viene es el riesgo de que esté va a estar en la viana entonces lo primero que les digo yo y que todo el mundo dice mira si alguien te quiere criticar ya lo está haciendo o sea internet está para eso esto es como cuando hace 10-15 años incluso antes de Facebook lo sabéis todos pues cuando ves a los grandes CEOs de las compañías y decís créate una página en Facebook para hablar con tus stakeholders y decís no, no me tengo que crear una página para que vengan a criticarme no seas estúpido porque si la gente te critica ya lo está haciendo en los blogs en los foros entonces qué mejor que tener a tu público objetivo controlado y poder entrar en conversaciones bueno pues eso que antes eran muy reacios 10 años más tarde todo el mundo tiene una página en Facebook bueno pues DigiUmas Network es un poco más aquí no solamente es una página que cualquiera más puede crear sino que es que está específicamente diseñada para que la gente te califique e interactúe contigo pues el riesgo que tú dices es eso pero que yo sí estoy intentando convenceres de la oportunidad enorme que supone ser pioneros y ser los primeros en coger el toro por los cuernos y de verdad hablar a la ciudadanía y demostrar que son humanos y por ejemplo ING en 20 minutos de conversación Che Papalo Madres lo dijo no, yo quiero estar y le pregunté yo dije no tienes miedo a ti y me dice pero qué tontería si me está criticando y me está criticando si es que me da igual no es que me vaya a criticar más hombre el tema del rating humano es muy significativo y está en Google pero yo digo yo quiero hablar con mis stakeholders que no son de esos clientes son los empleados es la administración pública entonces el tío se lo ató y dijo no, no, empezamos cuando quieras bueno pues eso es lo que buscamos pues os diré que estoy hablando con BWA con Toyo Ibai Abriga que es el número uno de RSC a nivel mundial y claro esto es una decisión que tiene que tomar el propio Francisco González es que es estar en una nueva red social además de las grandes estamos hablando de hacernos un hueco entre Facebook, Twitter, YouTube, etc que encima les digo es que va a ser la red social pues es más importante porque aquí se va a hablar de tu ética tú en el resto hablas de tus productos servicios nos quieren colar promociones y tal no, aquí vamos a hablar no me vengas a hablar de tus productos vamos a hablar de tu ética entonces estoy en un momento por eso os pido gente de Euskadi gente reputada blogueros y estoy siempre con ciencia social de que usted hay que moverlo entre todos porque las marcas hay que empujarlas las marcas no van a venir desde el principio las marcas hay que traerlas entonces ahora somos 600 personas cuando seamos 6.000 660.000 600.000 las marcas no les va a quedar más remedio que venir porque es que la ciudadanía se lo vamos a pedir porque si tú tienes Coca-Cola tiene 4 comentarios ya que te da 40 400 pues realmente se va a preocupar o el gobierno vasco o quien sea entonces no te va a quedar más remedio que reclamar la administración de ese perfil te haces con él y puedes empezar a entablar con los accesos entonces yo estoy invitando a las empresas a que sean los primeros en estar al gobierno vasco que sea el primer gobierno del mundo en tener presencia en las Naciones Humanas a Intento Bilbao a las Diputaciones a Euskantel a las empresas vascas que desde Euskadi seamos un referente una humanidad en ética que ahora es el momento adecuado para hacerlo para lanzar el desaje al mundo de que en Euskadi nos preocupamos por la ética y que las primeras empresas las primeras organizaciones en los primeros gobiernos son los del gobierno vasco los de Euskadi pues Alberto muchas gracias nos gustaría que tú quiseses hacer más preguntas pero seguro que vais a tener la oportunidad venga es que nos haces bueno aprovechamos ahora vamos a hacer el cambio y ya toma el mando de Boña Beristain queremos agradecer también a tantas personas que hacéis posible esto y vamos a citar algunos nombres propios aunque nos llevaría mucho tiempo mencionarlos a todos en primer lugar por parte además de las autoridades de Euskadi contamos con Alex Fernández y con ahí tenemos saluda por favor Leile Leile Garay que nos han dado apoyo desde hace varios días es un honor contar con gente que luego saldrá Oscar Park que nos tuitee por ejemplo o que Miquel Uribe nos saque las fotos o yo su garro y tener alguien que mantenga un streaming como Benan Yona y su junior Miquel Yona el premiado Miquel saluda por favor y danos una lección entre un poco entre un poco de lo que lo escucharemos es un honor o sea y lograr un trending topic como decía Benan sin que ni él ni yo tuiteemos es doble crítico o sea que nos tenemos aparecido esto no tiene trampa ni cantón esto lo habéis hecho vosotros lo mejor dicho y ahora muy brevemente antes de seguir con el programa igual vamos a dar la palabra brevemente y le vamos a pedir que se sienten aquí las agitadoras y los agitadores bueno vamos a empezar con la primera de las mesas la primera mesa va a estar protagonizada por varios trolls van a ser imparables porque seguramente ya les conocéis a todos y va a ser complicado pero vamos a pedirles ya que vayan subiendo Cristina Cuesas hola Cristina Miquel Ortídez de Barría que va a ser el más difícil de todos sospecho Álvaro Borque que ya está por ahí también Álvaro y por primera vez está también Alberto Cabello no importa que no se empieza provocando bueno pues vamos a escucharles tenemos 20 minutos para escucharles a ellos y a ellas bueno afortunadamente tenemos una mujer en esta mesa de trolls que no es fácil les dejamos ya y que empiecen nos falta una silla esto va a ser una amenaza la pantoja y al final va a ser Eugenio no tenemos miedo ni nada y luego he sacado el cubata ya ¿de uno en uno el micrófono? eso es lo que es un trabajo de mierda vamos bueno ¿qué tal que habría? bueno esto debe venir sin también que no sólo lo que haces que es una frase ¿no? ¿qué? No, que me trolea. No, que me tropea. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la esencia de eso de los canales es que quiten el micrófono. ¿Vale? Eso es. Yo... Troll no me siento. Esto sí. Yo he que preguntar a Mica, a ver si es verdad que al final se va a presentar con un gaguemos al calderio de Vigo, que se está rumoreando a redes. sí hay un anzuelo puesto pero no voy a picar ¿desmientes entonces que vas a ser Pablo Iglesias no tengo careta yo tengo una pregunta para mí y es si puedes desmentir que tu abuso de la speed dicen que me caí de pequeño en una marmita mi alumnado por ejemplo no se lo explica que a las 8 y media tenga semejante energía y estoy moviéndome y tal acabo agotado esa gente es odiosa la gente que por la mañana tiene energía y es feliz yo creo que tiene problemas ¿alguno mal de paso? hay gente aquí que se despierta 6, 7, 8, 9 que se despierte de bueno sin necesidad de un cafeante 2 les pasado fíjate que estoy chulo que me acabo de ver aquí en la esquinita y he dicho hostia si está habiendo streaming pero yo no estoy de pie ha habido un momento de ¿cómo es posible si yo estoy sentado aquí? si con la estilla alta hasta parece sal yo quiero aprovechar y hacer un llamamiento ahora que me ha acordado que por favor no tuite esto a la cuenta de la empresa estamos aquí de bollo pasando bien tal y cual no vengáis a hacer spam por favor eso no se va por favor no exacto lo digo más que nada pues hasta parece poder y desde cuando se me ha ocultado las besedas o sea me pasa si te hablo de troleo y te dicen que tienes que cobrar por escribir en un blog o sea que flipa pero Jan Morales no la coña él sí que es un troll pero el que ha estado antes que nosotros y habla de que los políticos son personas y lo ha dicho ha dicho que los políticos son personas y que le pagan por ello encima vamos increíble que no son personas pero Jan Morales no son troll no es un trachón mental lo que coges y el artículo bueno dices tú este artículo me interesa te apunte para leer más eso es eso no se trata eso es se puede piratear el blog de Jan Morales se puede piratear el blog de Jan Morales hay artículos subidos de Piateve lo que tiene sobre todo es muy mala leche con eso de que genera una especie de de eso ¿no? y él es un troll de verdad es como Torbe dice si quieres ver más pues pincha o sea por el porno hay que parar sí y por su y por su bueno ¿dónde está la diferencia? vamos a ver o sea es lo mismo es porno o jamoral parecido encima vamos pero no se dedican a joder no sé que hay momentos para hablar de todo venga así vamos a hablar o sea esto parece ya o sea esto no es bueno no en serio esto ya es no sé un poco cacho parece este festival de San Sebastián estamos encontrando aquí varias historias de que nos va a cortar Miquel no a ver sí que hay un hay un pequeño guión pues en mi un mail lo que pasa es que hay que decir las cosas claras Cris andaba a tope de trabajo que nadie ha leído nadie ha leído no no este señor ha llegado a las ¿qué hora de la mañana de Madrid? a las seis y media vale y este señor pues ayer me envían un tuit con una cara borracho a eso de la una en la madrugada increíble yo sospego sin alcohol y no desmiénteselo entonces yo a las doce de la noche me estaba durmiendo como buen niño a ver yo quería que la gente supiese realmente lo que es un troll que sale de aquí y dicen vale ya sabemos lo que es un troll porque todo el mundo me pregunta que eres un troll y yo no sé qué responderlo pues tienes cinco minutos para responderse entre los cuatro cinco minutos para los cuatro pedimos cinco minutos que vosotros os lo han comido de la charla anterior es el que ha dicho el rol político un poco de especie humana y ética así que no sé si alguien tiene agallas para asuntarlo de que es un troll él no tiene puesto en su biografía tú dices que eres un troll me dice que sí claro me da tiempo para final no podría pero me puede decir que es un troll pues no no puedo tú tienes que llamar troll como si yo cojo ahora le digo yo soy el liberal más grande del mundo y qué consejo este liberal ah lo soy paso para darle bueno yo sí que tengo claro que es un troll pero con la moderación en los blogs se han muerto los trolls o sea ponéis no se pueden poner cosas ya antes entrabas en un blog y te dedicabas a jorobar la bonita tesis de alguien que escribía ay qué bonito y tal ahora mandas un comentario y dices en espera de moderación pues no la mierda no es que sea ese problema eso se ha hecho toda la vida primero eso se ha hecho toda la vida hay que partir de la base que para ser troll tienes que ser anónimo si no eres anónimo no puede ser un troll puede ser pues envergüenza bueno pues eso que a mí no me gusta la moderación o sea por eso me gusta Twitter porque te puedes meter con quien quieras lo que quieras meterte en conversaciones ajenas fastidiarle la tesis preciosa que está haciendo alguien sobre que los políticos son personas todo eso o meterte con la MCC donde han trabajado varios de los que han pasado por aquí por estos micrófonos ahora y a mí me parece además que es rico eso el poder interaccionar con la gente y que se plantee su bonita tesis digamos o sea a mí me gusta entrar en las iglesias y romper cristaleras queda todo muy bonito pero creo que y las redes sociales las redes sociales se dedican yo creo que el sitio adecuado para eso y para enriquecerse con esa interacción de tal manera son pues formas de intercambiar la información que para si ya tengo los periódicos de papel de mierda o los blogs donde no se pueden interaccionar algunos ya están quitando los los comentarios yo tengo una pregunta para Cris partiendo de la base que ya nadie lee blogs tú te has metido aquí una carrafada de cuatro minutos hablando sobre la moderación de blogs nadie lee blogs ya punto yo una pregunta para Cris ¿tú qué haces aquí? a mí me invitaron y yo si Miquel me dice a ver lo dejo todo no ahora ahora un poco en serio tú has tenido que sufrir yo creo que hasta Miquel de todo dinos tu visión tú que estás un poco desde el otro lado a ver yo en cuanto a todo el de internet evidentemente no soy nunca lo he sido y nunca he tenido un doble yo ni nada por el estilo y yo lo que pienso en general es que hay gente que se aburre muchísimo me encanta la gente que diciendo quién es como es el caso de Miquel te pone un pero absolutamente a cualquier tesis que tú puedas decir porque a mí los datos intelectuales me pueden poner bastante pero a partir de ahí si de lo que se trata es de meterte con el contrario de descalificar por descalificar sin ningún tipo de argumento pues no lo entiendo sinceramente creo que la gente de verdad tiene mucho tiempo libre y yo no lo tengo entonces o muchos no lo tenemos entonces no no yo no entiendo que se pierda tiempo con los trolls habituales con ese personaje anónimo que la única intención que tiene es molestar o hacer daño o fastidiar o romper un debate si yo no te es don't feed the troll yo es que creo que hay dos tipos de trolls yo no creo en el concepto troll porque es que en el concepto troll está el típico vamos a dejarlo como puede ser Miquel como puedo ser yo en alguno puede ser este señor pero lo que hacemos es picar a alguien le buscamos las costillas y luego está el no sé cómo llamarlo el troll anónimo que lo que quiere lo que quiere es hacer daño porque llamarlo de alguna forma no creo que me iba a llamar el subno el turno el visto de guardia y eso realmente no es un troll eso realmente es una persona que tiene odio que igual no tiene las agallas para decirte en persona ni tiene la capacidad para la crítica constructiva y bueno pues te sueltan yo los he sufrido en silencio como las hemorroides yo creo que Chris seguro Miquel tú no pero porque tú no eres nadie y Álvaro pues supongo a alguien por ahí nada que recuerdo yo tengo que reconocer que soy muy fan de los subnormales estos que saltan sobre cualquier tipo de argumentación con chorrada posiblemente y lo que tú tardas dos o tres horas en argumentar ellos se montan su teoría con cinco segundos y tardas otras dos horas intentan contestar eso es el visto de guardia en este país sola sí bueno claro un cuñado bueno yo como periodista tertuliano tuiteo y cuñado todo lo que sí 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 soy fan a cuñado este gano fijo pero vamos que al final que tenga 10 me gusta porque tienen que darle al botoncito esto me siento un poco como en el congreso a los diputados me siento un poco como un esposado me siento aquí encima y todo pensé como la deis que siempre como yo le he visto acabo dejando yo hemos vinido a hablar de la red nota si alguien si quiere aportar algo si alguien quiere aportar algo que va a aportar y ahora porque nos queda un poco de un poco ya venga yo os quería preguntar vosotros realmente sois el espíritu crítico ese que falta a tanta gente o sea sois la compensación a tanta autocomplacencia que hay por el mundo os sentís un poquito así yo creo que depende del día algunos días te levantas de la cama con ganas de jarana y de espíritu crítico y no solo autocrítico sino crítico hacia los demás y te apetece igual que en otras ocasiones te apetece que te planteen el reto a ti o que estás completamente ágil pues a veces te apetece plantear tú mismo cuestiones a los demás y montas unos saraos en Twitter en Facebook como decía en comentarios a ver qué pasa pero hay otros días que es como yo creo que también depende de la persona hay gente que dice yo el caso de yo desayuno sacaustica todos los días y a mí no me importa meterme para mí algo considero injusto tiene que tener una respuesta inmediata y si lo consigue por ejemplo alguien que se ha trabajado un hashtag súper bonito en mayor o menos lo que puedes conseguir por ejemplo en Twitter que es un mundo muy reducido no pensemos que el mundo es Twitter Twitter es una mierda de mundo no tiene nada que ver con el mundo real y cuando consigues generar otro hashtag alternativo y que se convierta en el trending topic y has jorobado la dinámica de eso que consideras injusto por ejemplo ahora que estamos con lo del 25 de noviembre y tal muchas de las cosas que ocurren con la mujer lo que ha ocurrido con la camisa de este hombre que presentó lo de Rosé y tal se ha montado un hipostio bastante considerable en la red y me parece importante alimentarlo a mí no me importaría alimentar trolls creo que decir hipostio no se puede decir en streaming hipostio ya está lo dejamos aquí te fijas una pregunta ¿hay alguna pregunta para los trolls? nadie ni siquiera es de streaming hay pocas chicas troll también cierto es es un tema bastante una novia para los trolls por favor bueno ya vamos a la próxima venga pues nada les damos un aplauso muy brevemente ahora vamos a dar paso ya tenemos a Fernando Canales Echanove y a la mesa de la profesa gastronómica pero previamente previamente vamos a explicar porque luego vienen en lo serio aparte de estos señores que es la foto funi y la foto funi como sabéis a ver esto hay que hacerlo de esta manera es una tradición hicimos la traducción de esta web que tiene muchos años norteamericana al castellano hace igual 20 años lo hicimos con algún hijo y se trata de lo siguiente fijaros esta es la posición que tenéis ahí hay que ponernos de forma que seamos visibles sobre un pie y hay que girar las cuatro articulaciones rodillas, codos y brazos mirando una dirección es fundamental tener doblados todos los codos en equilibrio simultáneo diremos 3, 2, 1 preparados importante lo hemos hecho en lugares con europarlamentarias con mucha gente distinta queremos que se vea Bakeden en su conjunto entonces os pedimos que todo el mundo vea a la cámara no os pongáis unos detrás de otros sino subir por la parte de arriba de Bakeda no sé si esto se puede ver por aquí subiros por aquí arriba para que la foto sea completa y veamos ya se han registrado más de 90 personas entonces estáis aquí cuando acabe la mesa gastronómica haremos esta foto atención a estas instrucciones y adelante con la mesa gastronómica que os explicará Marilu Pérez la moderada de la junta de Recho Blog con Fernando Canales con Pablo Barrios bueno pues vamos a dar paso a esa mesa que os acaba de anunciar Miquel es una mesa coordinada por Fernando Canales que ya sabéis que obtuvo el año pasado el premio Becho Blog Jarea va a estar moderada por Marilu Pérez y cuenta con Meneco Sucaldari Julio Sandizaga y Pablo Barrios después sabéis que nos van a ofrecer una cata de aceites de panes y de salmorejo adelante para dar paso después a la cata y bueno como nos han dicho tenemos contamos entre nosotros con Fernando Canales responsable del restaurante Chanove recuperador del restaurante Canastamarises aquí cerquita entre otros pues bueno últimamente ha recibido premio milésime alche del año y bueno es habitual derecho blog hoy lo tenemos en derecho pero parece ser que dentro de poco lo tendremos en Beirut ya nos contará él también contamos con Julio Sandizaga presidente de internet Euskadi emprendedor bilbaino apasionado de la comunicación tanto online como offline y con fundador junto con Pablo Barrios de compraraceitedeoliva.es bueno Pablo Barrios llega desde los olivares de Baena él es el experto en aceite y tiene la ilusión de exportar el aceite de oliva a todo el mundo desde la almazara directamente a los hogares y luego finalmente tenemos a Neko Sukandari emprendedor de la social media informático y apasionado de la bonanza vamos a daros la palabra muy buenas muchas gracias por presentaciones soy Pablo Barrios como bien vengo de vengo de Baena yo vengo de del mundo del aceite de oliva y bueno estoy aquí porque en realidad soy amigo de Julio Sanizaga y hace él siempre yo llevo en el mundo del aceite muchos años y él siempre ha sido un enamorado del aceite y durante nos conocimos hace unos años jugando al rugby y pues él siempre me pedía que me mandara aceite y durante tiempo estaba diciendo pues tenemos que hacer algo para que esto lo conozca la gente para que la gente pueda llegar el aceite porque este aceite no los encontraba no los encontraba en el supermercado no es fácil la distribución y después pues vamos a montar una vamos a hacer esta nueva tecnología y digo Julio yo no tengo ni idea no tengo ni idea de cómo esto y según tú ocúpate del aceite de que todo vaya bien y yo y nosotros nos ocupamos de de la parte de internet y bueno lo acabamos de hacer es un proyecto que estamos lanzando ahora ya tenemos tenemos ya un montón de aceites no solo nuestros sino 6 o 7 de los mejores aceites de España aceite de aceite ecológico alucinante del desierto de tabernas que se hace en Almería en la mitad de un desierto un aceite de de Castillo de Canena de un pueblo de Jaén que es maravilloso otro aceite de la misma de origen de Montes de Toledo de Conicabra por supuesto los de Baena ahora ahora tenemos también un aceite muy peculiar de la comunidad de la comunidad valenciana de una variedad así escondida que se llama que se llama Serrana de Esparan y bueno estamos empezando y parece que a la gente le gusta y nuestra idea es poder hacerle llegar a todo el mundo directamente desde la almazara a su casa sin tener que llegar con todas las cadenas de distribución que al final pues yo llevo mucho tiempo aparte de produciendo aceite vendiéndolo en la exportación y al final te das cuenta que la cadena de distribución te va apretando te va apretando pues esta va a ser va a tener que ser la manera de saltarla luego encima veo a mi hijo de 12 años que cada vez que quiere algo desde hace 4 o 5 desde que tenía 6 o 7 años el tío se metía en Google y buscaba las tabatías de deporte que quería y le dijo algo pues esto cuando tenga 20 y tenga como le dé una tercera un día no va a ir a una tienda de su vida y está claro desde estos años en que todo ha ido un poco para atrás el comercio electrónico se va disparando entonces pues bueno ahí estamos subiéndonos al carro y ese es un poco el proyecto aparte hemos traído que después de la foto me encantaría que lo probaréis pues unos aceites maravillosos este es un momento del año muy peculiar porque el aceite de oliva se extrae pues ahora al final de otoño es cuando se se hace la campaña de la aceituna se recoge y salen los mejores aceites de primera prensa entonces para explicar un poco nosotros solo trabajamos aceites virgen extra sabéis que el aceite de oliva el aceite de oliva virgen extra es un ingrediente tiene un ingrediente que es el zumo natural de la aceituna no exacto lo use por medios mecánicos y no tiene ningún tipo de aditivos ni nada por el estilo y al ser un zumo hemos traído que Fernando nos han hecho y son unos máquinas lo que tenemos encalculado para que no se pudiera manchar la gente un aceite que es fresco de este año es un aceite de aceitunas que se recogieron la semana pasada que se molduraron en el mismo día de la recogida y que se envasaron el lunes y están aquí y es un aceite fresco fresco un aceite alucinante de vaina pero también hemos encapsulado otro aceite muy bueno muy bueno absolutamente bueno de cornicabra de toledum de los montes de toledo pero bueno como esa variedad es madura un poquito más un poquito más tarde en más tardía pues es aceite del año pasado un aceite que se envasó en diciembre del año pasado quiero decir con esto que la gente sepa muy claramente que el aceite de oliva es mejor cuanto más fresco es como un zumo de naranja no es una cosa que no pues este aceite lo tengo guardado lo tengo reservado para las grandes ocasiones el aceite no lo reservéis si tenéis aceite bueno tomároslo cuanto antes cuanto antes cuanto antes mejor porque siempre dependiendo como lo conservéis es importante siempre conservarlo que no le dé la luz que es lo que más le puede afectar los cambios bruscos de temperatura el calor también hay variedades que son más sensibles otras variedades que son que son más a la porver y que son que son que aguantan más por ejemplo la variedad igual de Jaén pues esa variedad si la conservas bien te puedes tomar un aceite al cabo de los dos años y está fresco incluso si es un aceite que ha estado conservado en un trujal que son estos depósitos que hay debajo de la tierra donde ahí están totalmente preservados de la luz y de los cambios de temperatura pues va si abres el trujal al cabo de los tres años y todavía parece que estaría ayer y el aceite que puede ser muy bueno si lo pones en una botella y lo pones en el pezal de una ventana y le das bueno si te da la luz del verano de Córdoba pues te lo cargas en 10 minutos ¿no? pero no puedes ir a un sitio con una tienda que le ponen un aceite en una botella muy bonita y le ponen el foco enchufándole y dice ¡jo! que va a la realidad porque este cuando el que compre esta botella se lo va a tomar rancio que más cosas contaros el tema de la variedad ¿cómo va? ya pasamos al tema de los aceites muy buenos o sea en España en España somos de largo el mayor productor de aceite del mundo con mucha diferencia hemos estado durante mucho tiempo países como los italianos nos han comido la tostada en el tema de la comercialización a nivel mundial yo tengo una teoría sobre sobre esto y es porque en España se ve mucho mejor que en Italia ahora os voy a explicar el porqué y pero en los últimos años de los últimos 15 años ha pasado un poco como la gastronomía ¿no? que antes es como que los franceses eran 9 por 100 en los años 80 a la leche y de repente en España hay una revolución y hostia le hemos pasado por encima ¿no? y bueno y aquí en Eucadí que a mí me parece que la gastronomía en Eucadí es como el resto del mundo y Eucadí que es como la tercera ofera ¿no? en ningún sitio del mundo donde en tan pocos sitios haya tantas estrellas Michelin y te das cuenta la gente en la calle ¿no? lo que más me emociona cuando voy a venir aquí desde una semana antes ya estoy soñando con acercarme a tomarme una caña y ver una barra llena de pinchos que eso hay y allí no lo tenemos y todos tan ricos ¿no? y me estoy perdiendo un poco lo que sí me gustaría Pablo que me contara una anécdota de un tío tuyo que esas muy buenas o algo de un paquete de agua para aceite ¿puede ser? sí, bueno este bueno un un primo de mi madre que fue un poco un pionero o sea bueno se llama Paco Fernanfijo Núñez de Prado igual conocería que el aceite son una botella que ya ha muchos años está en el corte inglés está muy bien distribuida y bueno este pues empezó fue un poco el pionero empezó a exportar el aceite por todo el mundo pues al final de los años ochenta cuando en España pues a nadie se le ocurría irse por ahí por el mundo a vender aceite y él se hizo una botella de lujo y y y se fue a vender aceite y triunfó a lo bestia es decir aquí en realidad lo que la vida triunfó porque es muy trabajador porque es muy simpático pero sobre todo sobre todo porque era muy mal estudiante porque él bueno estuvo estudiando en Santiago para ser diplomático ahí en la escuela de Santiago de Compostela años setenta y bueno estuvo allí como como diez o doce años y fue totalmente incapaz de de sacarlo a posiciones no suspendía todo el rato se lo debió pasar pipa pero como era muy simpático pues se hizo amigo de todos los embajadores de de todos los carros la verdad que sus colegas son los embajadores que hay repartidos por toda España entonces pues iba visitando a sus amigos iba iba exportando el aceite y al final pues bueno pues venden países como hoy venden el aceite como en cincuenta países del mundo y a partir de ahí mucha gente empezó a salir y y nos han y hoy en día pues exportamos mucho más que los italianos los italianos antes compraban el aceite de granero en España y lo envasaban ellos y lo vendían ahora va a ir muchísimo en mercados mundiales quitando la costa la costa este de Estados Unidos donde ahí es imposible pero en el resto del mundo en Japón en Australia en China en todos esos sitios se vende ya mucho más aceite español que que en Italia pero os contaba que yo pienso que es porque lo dije aquí se vive mejor que en Italia porque a mediados del siglo del siglo XX cuando bueno hubo mucha mucha migración después de la guerra mucha migración española pero después de la guerra mundial mucha migración de italianos que fueron a Estados Unidos a Australia a Argentina por ahí y a todas las la sensación de que los españoles siempre han ingirado para currar ahí trabajar 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 y ya cuando ya tienen el taco lo que piensan es volverse a España y en cambio los italianos pues se han ido cuando en esa generación que emigraron pues se han ido asentando se han ido asentando en Estados Unidos en Australia y entonces claro en todos estos sitios donde se han asentado pues han empezado a traer sus productos y a través desde ahí pues han ido vendiendo sus productos como el aceite oliva evidentemente y lo han ido mandando a distribuyendo por Estados Unidos por todos estos sitios y claro llegó un momento que controlamos un poco los canales de distribución ahora ya con este mundo global ya se ha regularizado todo y ya portamos más que ellos pero la idea yo creo que es porque en España se vive mejor y entonces pues el español cuando emigra pues al final quiere volver no se quiere quedar ahí en el sitio donde va es una teoría muy personal y además de esa globalización por el mundo de internet hemos conseguido más todo el día bueno vamos a dar paso también a Fernando y a Isco porque estamos ya viendo los tuits de la gente que tiene ganas de la marqueta del panorejo del aceite del pan o sea que vamos a ver que nos cuentan Pablo y Isco si Pablo ha traído muchísimo el aceite que vais a poder probarlo los que te están en cápsula salen pipetas hay una pipeta larga que es el aceite este que tiene tres días y luego hay una pipeta pequeña que la presionáis que es el aceite que tiene más tiempo me está diciendo Pablo la importancia pues que el aceite que fuera pues cuando se coge el tiempo que tiene que es y le digo yo pero en ninguna botella está la fecha de producción si es tan importante cuando se ha producido ¿por qué no ponéis o este se ha producido el 12 de noviembre el año 2014 es evidente y me dice Pablo los franceses lo están empezando a hacer esa es la gran diferencia ya se han dado cuenta otros que la fecha es importante y hoy lo hace a su vez nos han dado cuenta ayer vino Pablo y Julio Lechanove y sacaron los aceites estuvimos hablando con ellos más de una hora Pablo nos contó unas cosas maravillosas y nos salió fuera de nota un show cooking con unos chinos multimillonarios que olían a rico no lo siguiente y ahí en el privado pues les hicimos un show cooking y le decimos ¿qué les hacemos a estos? para sorprenderles no porque estos estarán cansados de que les hagan de todo por todo el mundo y le digo vamos a hacer una serificación de tinta de chipirón con un calamar bueno que más o menos está conocida pero bueno es así como sorprendente y le vamos a convertir el aceite de oliva en mantequilla con una técnica que tenemos y efectivamente les cogimos el aceite de oliva le echamos ahí el polito que tenemos se convirtió en mantequilla lo comieron y entonces yo hablando con Pablo le decía Pablo yo no sé claro nos quejamos de que el aceite hay que comerlo virgen somos el mejor productor tenemos mejores aceites y yo digo ¿qué te juegas? que nos vamos ahora mismo a Pozolo de Alarcón que ha salido que es el sitio con mayor renta de España abrimos una ML de 120.000 euros a una señora y cogimos que comprar el aceite de oferta de plica y me dice Pablo sí y digo es que estamos ahí la excelencia la calidad no la pagamos en el aceite y estamos comentando eso ¿y por qué no pagamos una excelencia? además es que aceite se toma en cuatro gotas es que una hostia aceite de uno te dura un mes y vale no sé 25 euros es que es un acelerón de un coche es que no es nada ¿y por qué una cosa tan excelente tan que nos da mucho valor tan que somos el primer el país productivo del mundo tan evidente digo yo porque no está bien vendido no está bien comunicado no está bien vendido hay algo que falla la gente sigue sus intereses no es que se levante pensando en el aceite de oliva como Pablo y como yo muchas veces nosotros pensamos en lo nuestro la gente piensa en 50.000 cosas y te llegan las buenas entonces yo allá un poco de luego el diablo le digo ¿qué estamos haciendo mal en el aceite de oliva para tener el mejor aceite del mundo las mejores posibilidades y no consumamos este producto es un aire lo dejo ahí un poco en el aire porque yo creo que pasa un poco como con otros productos por ejemplo la sal la gente aquí se vuelve loco con la sal maldor y son los dos desconocedores de que tenemos una de las mejores sales del mundo en nuestra tierra que es la sal de añana y ves en la tele sobre todo superchefs que salman no salman es que les da con una tabla en la cabeza sal de añana por favor pues con la gente pasa como lo mismo y yo creo que gracias a los rentados que se está haciendo se están invirtiendo las tornas pero pero sí hay que mentalizarse y exaltar lo nuestro defender lo nuestro y no es que venga cualquiera aquí a vendernos la moto fíjate yo una vez nosotros tenemos un aceite de leche a 9 que es un aceite que es de pliego de Córdoba es un pueblo muy famoso porque de allí era el presidente de la república y entonces cuando empezó la guerra Franco pasó por la piedra a todos los que se apellidaban a la narca de Alcalá en cierto Zamora y los mató a todos los mató a la mayor pueblo y como castigo les puso que no hubiera instituto de enseñanza secundaria entonces fue un pueblo muy rico de alfabetos y entonces gracias a que había mucha gente sin estudio y luego se convirtió en el primer productor de telares de Europa y en ese pueblo se hace un aceite maravilloso que ya compré hace muchos años que es el aceite que se hace en mayor actitud de España y una vez fui allí y me puse a coger aceitunas me pusieron una experiencia increíble y allí descubrí que yo hacía preguntas que ellos decían este tonto es como si nosotros tenemos por ejemplo nosotros tenemos una cultura asociada al pescao que te mueres no lo siguiente nosotros viajamos por todo el mundo mira me voy a Berú tenés que venga porque ya te va a venir el dueño el mayor hotel de la Argentina de la H9 le gustó y nos va a organizar un bolo allí en Berú y entonces yo viajo por todo el mundo y las pescaderías son infames yo flipo y digo ¿por dónde están las pescaderías? en ciudades espectacularmente ricas ¿todó están las pescaderías? no hay pescaderías nosotros vivimos con una excelencia en la pescadería espectacular estamos acostumbrados hay pescaderías frescos y eso está en nuestra cultura y los andaluces tienen eso con el aceite entonces yo cuando fui allí me pusieron la cinta esa que vibras coges la rama tengo un vídeo en internet ahí haciendo y sacando las aceitunas y pez una experiencia emocionante y luego fuimos a la mazara la monturamos fuimos el aceite todo y claro yo desde pequeño no he vivido el aceite de oliva porque no está en nuestro entorno no está en nuestra cultura aquí no hay olivares aquí nuestro tío no tenemos ese mundo asociado a la cultura del aceite de oliva nosotros los vascos los andaluces sí por eso quizás no ponen la fecha porque ya es un muchas veces los innovadores son los que entran de nuevo en una actividad nueva yo como empecé a hacer surf hace dos años me compro una tabla eléctrica que es la primera tabla eléctrica del mercado y están todos los surfistas ¡guau! pero de verdad ya solo hablan de mí porque les he provocado les he provocado porque están flipados y lo que no sabéis es que entre dos años todos maten la tabla de estas pero no maten porque son prisioneros de su excelencia de su conocimiento de su esfuerzo le pasa lo mismo a la cocina francesa los franceses son están tan contra la cocina española que le va a la cocina molecular cuando la cocina molecular es una tortilla francesa en Zimbabue o sea la desconocida es la cocina molecular que atacan a lo desconocido cuando tú eres prisionero de tu excelencia de tu esfuerzo de tu conocimiento te cuesta mucho innovar cosas nuevas yo creo que la analogía pasa eso ellos tienen tanto conocimiento del aceite que no saben los franceses que no saben nada lo mismo que se les va a poner fue la fecha de pasado ya está fíjate que es acojonante como desde el desconocimiento de las cosas ya son las grandes ideas entonces yo no sé qué iniciativas podríamos tener porque esto ya va de marketing mejor como se produce en Andalucía en el desierto de Almería bueno el aceite que tenéis en el desierto de Almería es la leche un día los dueños yo flipé es impresionante en el desierto un aceite que te muere entonces es un poquito reducido que es un poquito reducido para tanta gente pues hemos puesto las diferentes gotillas tipos de aceite que hay que hay como 6 o 7 cada uno tiene una referencia donde explicamos un poquito pues la fecha de monturación que eso a ver si vamos generando algo con eso y un tipo de aceite con unos panecitos se pueden probar y también se puede hay cuenquitos de tomate para poder hacer el propio salmorejo porque al final los ingredientes de tomate son el tómaca y se pueden ir probando luego aparte están las pipetas y lo pone ahí hay unas pipetas que son más finidas y más largas que son el aceite que es un aceite muy bueno pero que lleva un año envasado y luego otras que son un poquito más gruesas que eso apretar y poder probar que es un aceite de hace una semana y eso a ver si de aquí nos vamos con el concepto claro de que el aceite cuanto más fresco mejor eso sería maravilloso pero pica pica más bueno eso depende de la variedad al final al final las distintas variedades de aceite que hay pues dicen cual es mejor una u otra eso ya es como el vino porque para gustos colores hay aceites albequinos que son completamente dulces que saben que pueden saber a plátano a machacado a patilla de galletas de niño unos sabores tremendos y otros pues el aceite picual de jaén que es un aceite que pica y que amarga y hay gente que le gusta uno y que le gusta otro yo en mi casa tengo de los dos y hay cosas que le he hecho utilizo uno y otras cosas que utilizo otra a mi la ensalada pues me gusta con vinagre de jerez del fuerte nada de balsámico y aceite de baena o de jaén que pica ahora si me hago un postre de naranja con con dulce e incluso con un helado pues le he hecho un aceite albequino que tiene un dulzor y un almendrado excelente entonces al final yo creo que el desarrollo va por ahí no de tener varios aceites pues saber conocerlos y poder utilizar cada uno para que matiga pues con ciertas cosas bueno hacemos la foto y una cosa importante que es que si cuando nos bajamos de aquí vamos a una tienda y bajamos 25 euros en aceite hemos tenido éxito ¿verdad Pablo? sí no quería dejar de dejar de deciros pero ya he estado por la noche hablando con Julio que fue que buena idea es regalar aceite yo lo digo porque yo lo he vacido en toda la vida y como que engrasa muy bien a todo el mundo pero no pero por ejemplo vas a una cena entonces tú llevas y la costumbre de llevar una botella de vino que al final llevas la botella de vino y esa misma noche cae, la gasta y acaba en la basura tú le das una botella de aceite y que es como ya que estamos aquí con el trending topping con los impactos que tiene pues eso los impactos que tiene es que durante los dos meses que le dura la botella o el box de tres litros de aceite cada vez que se levanta por la mañana y tú dices joder que aceite más bueno que me ha regalado Pablo y cada mañana cuando desayunas se acuerda de ti y se acuerda del aceite que le ha regalado pues por el mismo precio lo costé por impacto ya hostia no todo es convencido sabe que te ha dado aceite cata y vamos a la foto muchas gracias espero y gasto primero todos y luego la cata va a ser en la cacelería en el café de Q y va a haber tiempo de hacerlo o sea no hay por qué amontonarnos todos allí de momento foto ahora por favor y y y y y y y y ¿Qué te quedan tú? ¿Suridad?